Aún en el mundo Existe belleza Que alegra la vida Y nos hace soñar Encantos por toda la naturaleza Donde cualquier ser humano Desearía estar Más que todos los lugares El más bonito inspirador Es donde quedó En oración A los pies del Salvador El mejor lugar del mundo Está a los pies del Salvador Donde encuentra esperanza Y alivia el corazón Es allí donde me encuentro Con la fuente del amor El mejor lugar del mundo Está a los pies del Salvador Soñamos con casas Con mucha riqueza Tal vez con mansiones Con pistas y el mar Tantas maravillas Tantas maravillas No tienen sentido Pero no tienen sentido Y no tienen sentido En el primer lugar Al sentir la paz de Dios Su poder y amor profundo Cualquier lugar donde estés Seré feliz porque será el mejor lugar El mejor lugar del mundo Está en los pies del Salvador Donde encuentra esperanza Y al libre al corazón Es allí donde te encuentro Con la fuente del amor El mejor lugar del mundo Está en los pies del Salvador Es allí donde me encuentro Con la fuente del amor El mejor lugar del mundo Es estar junto a Jesús Es allí donde te encuentro Con la fuente del Salvador Es allí donde te encuentro